¡Gracias! 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 Vamos a conseguir una patena, que se ponga más cerca, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena. Vamos a conseguir una patena. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena, que se va a tocar el cielo. Vamos a conseguir una patena. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!